Ahora, pasando al modelo de flujos. El modelo de flujos se maneja principalmente a partir de gráficas. No son tantas derivaciones matemáticas, sin embargo, sí tiene algunos supuestos importantes. El primero de ellos es que el tipo de cambio es un precio de un activo. Más bien, se comporta como el precio de un activo. Entonces lo podemos manejar con oferta y demanda y aplicando los mismos conceptos y sobre ofertas y sobre demanda. Otro supuesto es que el tipo de cambio sigue un régimen flexible. ¿Para qué? Para que no nos afecte al momento de hacer este análisis. También nos dice que el poder de paridad de compra se cumple y esto provoca que esta ecuación se cumpla. Que nos dice que el precio de un bien aquí es igual al precio del bien allá, nada más está adaptado con el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque aquí el precio extranjero tiene un subíndice cero. Porque un supuesto de este modelo nos dice que el precio del bien en el extranjero se mantiene constante. Y pues, por último, nos dice que la función de demanda de los bienes exportables y de demanda de los bienes importables son flujos. Y pues, como un repaso, sabemos que la balanza de pagos es la suma de la cuenta corriente y la cuenta de capitales. Y esta siempre tiene que dar cero. La suma. No se puede alterar. Y la cuenta de corriente se compone por las exportaciones netas y las remesas. También suponemos que las remesas en el periodo inicial son cero. No hay. Si pueden entrar, si pueden haber remesas positivas, pero ahorita en el día de hoy no hay. Pero sí podrían entrar, que es algo que vamos a ver. La cuenta de capitales, pues, sabemos que si hay un aumento en cuenta de capitales, tiene que haber un déficit en cuenta corriente para que la balanza de pagos se mantenga en cero. Ahora, para empezar, creo que es una buena intuición derivar primero la función de demanda y la función de oferta, tanto de bienes exportables como de bienes importables. Entonces, partimos de una función de oferta. ¿Oferta de qué? De cantidad demandada de importaciones. Ofertada, perdón. Y acá, cantidad demandada de importaciones. Sabemos que en el equilibrio, o digamos que nuestro tipo de cambio de equilibrio es cero. Pero como estamos hablando del precio, este es el precio de un bien, pues tiene que estar multiplicado por el precio del bien extranjero, que en este caso es constante. Entonces, a lo largo de todo el eje Y se va a mantener constante este precio. Entonces, sabemos que aquí está el equilibrio y llamemos este punto A. ¿Qué pasaría si el tipo de cambio bajara? Si el tipo de cambio baja, esto haría que la cantidad demandada de bienes importables fuera mayor a la cantidad ofrecida de bienes importables. ¿Esto cómo se traduce? Eso se traduce como una sobredemanda. Y como sabemos que el precio de un activo o el precio del tipo de cambio se mantiene, se comporta con el precio de un activo, entonces, utilizando el análisis microeconómico básico, sabemos que cuando hay una sobredemanda, esto va a hacer que el precio baje. Entonces, vamos a llamar a este diferencial de estos puntos, todo esto, como B. Esa, digamos, es la cantidad de sobredemanda. Para graficar la demanda, básicamente vamos a estar graficando estos diferenciales de sobredemanda. Entonces, vamos a ver cómo reacciona la demanda ante un cambio en el tipo de cambio. Y, digamos, la podemos hacer punto por punto. Por ejemplo, también graficaríamos de aquí a aquí, que esto, digamos, sería C y así. Entonces, manejando los mismos ejes, unidades y el precio del bien, podemos decir que aquí es el punto A, porque aquí es donde está el equilibrio, donde el diferencial entre cantidad demandada y cantidad ofrecida es cero, porque son iguales. Sería aquí. Sin embargo, podemos ir avanzando, digamos C, graficamos acá, tendría un diferencial un poquito más grande que A. Y B, más grande que C. Entonces, teniendo esos puntos, nosotros podemos graficar la demanda del precio de este bien. Sin embargo, esta demanda tal cual no nos sirve. ¿Por qué? Porque es el precio en un bien. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Una función del tipo de cambio. Entonces, lo que hacemos es dividir este eje entre el precio, que se mantiene constante. Esto hace que no nos afecte la ecuación. Al hacer esto, nuestra gráfica en el eje ya no tendría el precio de un bien, sino tendría directamente el tipo de cambio. Y en el eje LX ya tendríamos los dólares o la moneda extranjera. Entonces, la gráfica se conservaría casi igual. Porque nada más dividimos entre el precio. Y esta ya directamente es la función de demanda de bienes de importación. La lógica con los bienes exportables sería básicamente lo mismo. ¿Qué cambia? Pues aquí que en lugar de M serían X. ¿Y qué graficaríamos? Estas. No, graficaríamos estos de arriba. Estos diferenciales. Y nos daría una curva así. Que pues es la misma lógica, entonces no me voy a explayar en eso. Ahora sí, pasando los shocks. Vamos a ver primero unos shocks sencillos para agarrar la instrucción a este modelo. Y luego ya pasamos a algunos incluyendo tanto la cuenta de corriente como la cuenta de capitales. Shock 1. Vamos a ver, creo que aquí tengo una gráfica, sí. Como pueden ver, esta gráfica ya tiene la función de demanda de bienes importables. Y de importación. Aquí el shock va a ser un aumento en productividad de nuestro país. ¿Cómo se puede entender ese aumento de productividad? Eso se interpreta, digamos, teles. Ahora somos mejor haciendo teles. Entonces, con menos insumos podemos ofrecer las mismas teles. Eso quiere decir que vamos a estar ofertando pues más teles. Eso se traduce como un aumento en la oferta de bienes de exportación. Lo que provocaría que nuestro tipo de cambio bajara. Vamos aquí en el equilibrio de cero y en el nuevo sería uno. También cómo lo podemos representar intuitivamente. Al desplazarse aquí la curva de oferta, tenemos que aquí que la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. Entonces, al ser la cantidad ofrecida mayor a la cantidad demandada, esto implicaría que hay una sobre oferta. No, perdón. A ver, sería aquí. Esta es la cantidad demandada y esta es la cantidad ofrecida. Hay un punto, sí. Entonces, habría una mayor oferta que demanda. Esto sería una sobre oferta. ¿Qué pasa cuando hay una sobre oferta? Esto va a hacer que los precios tiendan a bajar, siguiendo el análisis microeconómico. El precio del activo bajo. Pero aquí nuestro activo es el tipo de cambio. Entonces, esto sería como una baja en el tipo de cambio, que esto implica que nuestra moneda se estaría apreciando. Ok. Ahora pasando a un ejemplo parecido. ¿Qué pasaría si aumenta la productividad? ¿Qué pasaría si aumenta la productividad en un bien de importación? Sería básicamente que, como nuestro país, digamos ahora un ejemplo similar. ¿Qué pasaría si aumenta la productividad? Que antes las teles de aquí, de nuestro país, estaban feas. Entonces, nosotros traíamos teles del extranjero. Sin embargo, hubo un aumento en la tecnología y ahora nuestras teles están muy buenas. Eso quiere decir que yo ya no quiero comprar teles del extranjero, porque las de aquí están muy buenas. Entonces, eso sabemos que se traduce en una reducción de la demanda de bienes de importación. Igual podemos hacer un análisis similar. Donde la cantidad demandada y aquí está la cantidad ofrecida. Y de igual manera, aquí la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Entonces, sobre oferta. Esto implica que el precio de nuestro bien baje. Y nuestro bien, en este caso, es el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio bajaría y nuestra demanda se estaría apreciando. Ok. Ahora sí ya podemos pasar a ejemplos con balance de pagos. Entonces, déjame la nota aquí. Ahora, nuestro check, ¿cuál va a ser? Ahora que vamos a poner aquí la fórmula de balance de pagos. Balance de pagos. Ya despejando o incluyendo esto de la cuenta corriente de diferenciar. Más remesas. Más cuenta de capitales. Digamos en este ejemplo que la cuenta de capitales es cero. Entonces, pues no nos interesa. Nuestro check aquí es que hay un aumento en remesas. Bueno, aquí me equivoqué. Aquí no iría al cambio. Aquí son remesas tal cual. Y también, por el supuesto que habíamos hecho, las remesas en el inicio son cero. Son cero. Entonces, hay un aumento en remesas. Y también nos dice el shock que esta entrada de remesas se van a utilizar en bienes que yo importaba. o de importación tal cual. ¿Cómo viene de importación? Siento que es más entendible. aquí, al haber un cambio positivo en remesas, ahora sí entra ya aquí el cambio en remesas. Entonces, ¿qué pasa? Primero, el cambio en remesas siempre tiene que entrar en la función de oferta. No tanto porque haya un aumento en las exportaciones. Este aumento no tiene nada que ver con eso. simplemente aquí se pone en el aumento en remesas. Hay varias cosas que tenemos que ver. Primero, si la balanza de pagos se tiene que mantener en cero y esto es positivo, esto quiere decir que esto es negativo. Entonces, para que esto se cumpla, las importaciones tienen que ser mayor a las exportaciones. y todo se gasta en bienes importados. Esto quiere decir que nuestra función de demanda de bienes importados va a aumentar. Porque todo el dinero que entró nos lo vamos a gastar en bienes de importación. Vamos a borrar esta porque vamos a leer checa. Y de aquí. ¿Qué tanto aumenta la nueva función de demanda de bienes de importación? Aumenta en la misma magnitud que el cambio en remesas. Porque todo, aquí es importante que dice que todo se gasta en bienes de importación. Entonces, al gastarse todo, el cambio que hay en oferta se va a aplicar también en la demanda en este caso. Y pues, la balanza de pago se mantendría constante, nada más que aquí es importante recalcar que hay un déficit en exportaciones netas porque las importaciones son mayores a las exportaciones. Entonces, que podemos ver en la gráfica. Y la cantidad de importaciones y exportaciones. las exportaciones también se quedan aquí. Sin embargo, las importaciones tienen que subir para equilibrar esto. Entonces, ya tendríamos estas importaciones y las exportaciones aquí. Y pues, son más grandes las importaciones que las exportaciones para mantener el equilibrio. Aquí vamos a otro ejemplo similar. aquí también va a haber un cambio en remesas. Pero todo se gasta en bienes exportables. Aquí hay una aclaración muy importante que hacer. Creo que la había puesto arriba pero no estoy de más recalcarlo. los bienes exportables no son lo mismo a los bienes de exportación. ¿Qué es un bien exportable? Es un bien susceptible a exportación. Es decir, algo que se podría exportar. No es lo mismo algo que se está exportando. Entonces, es importante hacer esa aclaración. Como aquí nos dice que todo se gasta en bienes exportables, pues aquí el análisis cambia un poquito. Primero, las remesas y bueno, déjenme anotar la fórmula de balance de pagos. igual vamos a suponer que la cuenta de capital es cero. Entonces, nos quedamos con esta. Las remesas pues entrarían como en el caso pasado, aquí. Es el cambio en remesas. Ok, ahora nos falta el cambio en bienes exportables. Y aquí, bueno, aquí en el balance de pagos en análisis sería lo mismo. las importaciones tendrían que ser mayor a las exportaciones para mantener el balance. Y al todo gastarse en bienes exportables, todo se gasta en bienes susceptibles a exportación. Bienes que se iban a exportar. ¿Qué pasa si nosotros íbamos a vender aguacate pero nosotros nos comimos parte de ese aguacate? ¿Qué va a pasar? Ese aguacate que se iba a mandar por allá ya no se puede mandar porque ya no lo comimos, ya no está. Eso se traduce como una reducción en la oferta porque no lo estamos comiendo nosotros. ¿En qué cantidad? En la misma cantidad de la cantidad de remesas. Porque dice, aquí es importante otra vez la aclaración, que dice que todo se gasta en remesas. remesas o todo lo de remesas se gasta en bienes exportables. Entonces, tendríamos como primero se desplaza a la derecha y luego la izquierda. Entonces, nos quedamos con el punto de equilibrio inicial. Ah, ya no dije una gráfica. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, aquí el cambio en remesas es igual al cambio al cambio en importaciones. Por eso, la balance de pagos no se afecta. Aquí, como sabíamos, las importaciones tienen que ser mayores a las exportaciones y, pues, ahí, por eso se reduce la 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 oferta. Eso es básicamente lo que tenemos que entender. Y siempre recordando que estos son flujos, no cantidades. Entonces, la cantidad tal cual de importaciones y exportaciones no se importa, sino la cantidad de flujo que entra o sale. Y aquí, pues, la cantidad de flujo son iguales. Y, pues, pasa esto. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí, ya, este, utilizando el desflujos o los las divisas o la cuenta de capitales. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Vamos a dejarme copiar la fórmula. La fórmula de la grafiquita, pero tienen que volver a ok. Nuestro shock nos dice que entran divisas, que esto se puede interpretar como que entran capitales y se gastan en bienes no comerciales. Primero, vamos a anotar la fórmula de balanza de pagos. Aquí, como dijimos, vamos a suponer que siempre en el punto inicial las remesas son cero. Entonces, al hacer las remesas son cero, pues, tenemos que la balanza de pagos es igual a las exportaciones, más remesas, que son cero, más cuenta de capital, que aquí sería cero, pero al haber un aumento, este aumento tiene que estar aquí, que va a ser el cambio en la cuenta de capital. Algo más importante que hay que analizar es que son los bienes no comerciales. Básicamente son, digamos, un ejemplo, terrenos. ¿Por qué? Porque un terreno tú no lo puedes mandar al extranjero ni el extranjero te puede mandar terreno. Son bienes que no se pueden comerciar, quizá. Entonces, partiendo de eso, si hay un aumento en capitales, pues, sería algo similar a esto. Tendríamos también que las importaciones tienen que ser mayores las exportaciones. aquí, igual que el cambio en remesas, entraría de la misma manera, nada más que aquí pues sería cambio en cuenta de capitales. Entonces, ¿qué pasaría? Al aumentar la oferta, habría una sobre oferta de bienes, este, si como se comporta como un activo, habría una sobre oferta. donde el precio es mayor a QN. Esto es igual a la sobre oferta. Entonces, el precio va a tender a bajar hasta encontrar el equilibrio. Aquí, al ser, al todo gastarse en bienes no comerciales, no, no nos puede mover tanto nuestra función de oferta como la función de demanda. Porque eso ya no se puede, eso se perdió por decirlo así, porque ya se quedó en el país. Entonces, el efecto que tenemos que tener en cuenta aquí, eso es este nada más. Entonces, al haber una sobre oferta, el precio tiene que bajar, que esto es igual al tipo de cambio, hasta encontrar el equilibrio. Es decir, en este punto, el equilibrio, vamos a llamarlo de 1. Donde nuevamente, nuestra, nuestra exportación en netas es igual a 0. Entonces, en este punto tenemos que nuestras importaciones son mayores a las exportaciones que teníamos. Por eso, el cambio en importaciones es igual al cambio en cuantos de capitales. y si se fijan, esta distancia es lo que cambió las importaciones y esta distancia es lo que cambió la cuenta de capital. Por eso, se mueven en la misma manera y así esta no se afecta. Teniendo, y al no puede reducirse la oferta ni la demanda, el tipo de cambio se tiene que bajar sí o sí. ¿Qué tiene sentido? ahora, al nosotros tener menos bienes sin que haya salido nada, nuestra moneda se tiene que apreciar porque es más valiosa. Lo mismo en este caso. ahora, pues, último ejemplo. ¿Qué pasa si hay un aumento que nos entran capitales y todo se gana, se gasta en bienes importables? ¿Cuál no era todo? aquí, pues, sabemos que cuando entran capitales tiene que ser igual. Sin embargo, al gastarnos todos en bienes importables, esto quiere decir de igual manera bienes importables, bienes importables son susceptibles a importación. Bienes que se iban a importar. Yo me estoy comiendo o me estoy comiendo el aguacate que se iban a importar. Entonces, esto va a ser que nuestra función de demanda se desplace a la izquierda. ¿Por qué? Porque todos los aguacates que se iban a traer del extranjero, digamos, iban a ver un aguacate, ya no los estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque me los estoy comiendo yo solo. Entonces, mi demanda de aguacates porque ya estoy lleno va a ser menor. Por eso se desplaza hacia abajo. ¿En qué medida? En la misma cantidad que el cambio en cuenta de capital. Entonces, al bajar la demanda y al subir la oferta llegaríamos a un nuevo equilibrio. Un nuevo equilibrio con un tipo de cambio más bajo. Y eso quiere decir que nuestra moneda se aprecia. Y pues sería todo. Cualquier duda, aclaración, ya pueden dejar en los comentarios. Espero haber sido de ayuda. Gracias.